Hablando un poquitico más serio con respecto a esto del arte digital, déjame salvar esta imagen un momentico Les voy a enseñar algunas cosas que he estado haciendo Y ustedes me dejan saber, esto es una aplicación que les voy a decir el nombre final Y he estado trabajando en algunas cosas, por ejemplo, he estado haciendo este, se lo enseñé ya Este es uno de los mejores terminados que he hecho Aún me falta todavía para llegar donde quiero, o sea, me toca todavía sentarme a practicar Este es el modelo que usé, un alumno mío Y ahí quedó el dibujo final Bueno, no final, hasta donde va por ahora Les voy a enseñar ahora Close Canvas Les voy a enseñar otro, en este he estado trabajando Miren este Les voy a enseñar más o menos lo que la gente no le dice por ahí Todo el mundo va a dibujar y creen que se hace todo a mente Y en este caso les voy a enseñar Este es el hombre de Buffalo, se está diseñando un personaje Pues para nada, para yo practicar El modelo que usé Mirenlo aquí Batman Ahí está Les voy a enseñar ahora Close Canvas Les voy a enseñar, miren esto Esto sí, lo hice desde cero Especia de una araña Y en una clase estábamos diseñando Parece una nave Espacial, una nave alien Algo por el estilo Vamos a ver otro más por acá Close Canvas Déjenme enseñarles Déjenme enseñarles Mira, este es uno de mis preferidos Esto es un personaje de De uno de mis libros Que nunca, pues no lo llegué a incluir Estoy trabajando la imagen Todavía me falta un montón Bien, bien Difícil hacer estas imágenes digitales desde cero Bien complicado Pero Con práctica un día llegaré a donde quiero Todavía me falta mucho Deja ver Close Canvas A ver que más hay por acá Mira, esto fue en otra clase Esto 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 pues nada Este me tiró una foto yo así Y uno de mis alumnos Y creamos una escena de un Pues como de un comment ¿No? Algo Bien rápido Pero como ven El modelo soy yo Del de la derecha Y este es uno de mis alumnos También La idea es pues crear Y soñar con ese tipo de De crear personajes Y cuestiones así Les voy a enseñar ahora Close Canvas Déjenme ver Miren, este aquí pasó lo mismo Aquí también me usé de modelo yo Para hacer este tipo de De imágenes igual Aquí me hice de modelo yo Y pues nada Jugué un poco con los colores Y hacer este tipo de efectos y ilusiones Con el dibujo Bien Bien complicado Hay que aguantar la respiración un montón Hacer ciertas cosas Pero Al final el resultado se Se logra Todavía estoy muy lejos Esto es solamente jugando con la Con el iPad para Para ir cogiendo práctica Mira esta otra que está acá También Igual jugando con los colores Y las cuestiones Y nada Aquí les voy a dejar Close Canvas Pues nada Mi consejo es seguir practicando Miren este Que chévere este perrito Esto si Esto es otro estilo Pero También llevo trabajo También llevo trabajo esto Y como lo he dicho En otro Como le he dicho En otros videos Esto no hay que No hay que ir a la escuela Para Para hacer lo que es arte Moderno hoy en día Y estas cosas de verdad Que a uno le dan un poco De coraje Porque con el sacrificio Que a uno le cuesta Lograr aprender algo Para que vengan hoy en día A un 4 rayas Y le llamen Como quieran llamarlo Mira este dibujito Me encanta Este Que está acá Es Keos El perrito acá De la familia Que ya le hice una pintura Que se la he mostrado En otra En otros campos En otros En otros espacios Mirados en el espejo Pues si le hice Para retomar La La comparación Que Que A uno Pues le da mucho Mucho genio En ocasiones Tener que pensar Con el sacrificio Que uno tiene que Lograr hacer Aprender a dibujar A Una composición De una figura Lo que es la forma La escala de valores Las proporciones Después dar volumen Todo ese tipo de cosas Que es Los pasos que uno lleva Para lograr Aprender algo Y de pronto Llega alguien Como un día Fui a una feria Y De arte Y me encuentro Un muchacho pintando Al estilo De De Picasso Y yo pues Me acerqué Hablé con él De lo más cortés Incapaz sería yo De De burlarme De nada Y le dije Le conté un poco La vida de Picasso Diciéndole que Que se él conocía Que Picasso Era un genio De los nueve años Pintaba casi a la altura Del padre Que era un Buen pintor también Y después se desvió Que quiso hacer Lo que quiso hacer Y nada Pues es Picasso Que a mí no me gusta Nada de lo último de él Pero Se le dio la fama Y el boom En las cuestiones Y entonces Me dijo Que no Si yo le di Como consejo Como consejo Como se lo di a cualquiera Que primero que todo Domine La base De la pintura Que es el dibujo Y domina todo Y disfruta Hacer esto Después haga lo que te dé la ganas Y si quieres venderte Como si tú fueses Un Picasso Pues vente Prostituide de esa manera Si quieres Prostituirte En el mejor sentido De la palabra Pero en este caso Uno tiene que hacer Lo mejor Que uno quiera hacer Uno tiene que practicar Uno tiene que esforzarse Como todo en la vida Nada sin esfuerzo Lleva mérito Desgraciadamente De la luna Caen pocas cosas Y del cielo también Así que Uno tiene que esforzarse Todos nacemos con un talento Pero nos toca Sentarnos a practicar La práctica Y observar Y entrenar el ojo Saben Lo que es la línea valorada Y cuestiones Y cuestiones así De la pintura Save and leave Y pues nada Aquí lo dejo Con este video Un poco cansón Yo hablando Pleplas Pero Quería compartirle esto Y espero que Que yo no sé quién Para dar consejos Con respecto a esto Pero Por lo menos Esa ha sido mi experiencia Con respecto a la pintura Y al dibujo Y eso quiero compartírselo Es muy difícil Como todo en la vida Todo lleva sacrificio Y pues nada Aquí los dejo No se dejen Embullir Por las malas noticias Y cojan el destino En sus manos Y cámbienlo La práctica Hace al maestro Así que Hazte un nuevo encuentro Hace al maestro Hace al maestro Hace al maestro